Hola que tal amigos, yo soy Keiner Torres, bienvenidos a mi canal Y les doy la bienvenida también a todas las personas que ven mis videos por primera vez Y los invito a que se suscriban por aquí abajo Para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo Y así puedan aprender a tocar acordeón de la mejor manera Muy bien, desde hace algún tiempo he estado haciendo una serie de videos Para complacerlos a ustedes con canciones que me han estado pidiendo Pero obviamente no puedo complacerlos a todos al tiempo Y por eso voy grabando canción por canción Si de pronto todavía no he grabado la canción que en los comentarios Específicamente me ha dicho cada uno de ustedes Es porque lo voy a hacer en próximos videos Solo espero que le puedan sacar el máximo provecho posible a cada uno de los videos que saco Porque nunca está de más aprender otras canciones también Todo lo que se pueda aprender siempre va a ser bien recibido Así que aprovechen también los videos Muy bien, entonces en el día de hoy vamos a trabajar una canción Que es muy linda Y es que hace parte de esa gran lista de éxitos Que ha cosechado el Binomio de Oro de América a lo largo de su trayectoria En este caso con Giancarlo Centeno Quien también es el compositor de esta canción Y también les recomiendo que se la aprendan completa Porque este es uno de los tutoriales donde les voy a explicar En el acompañamiento de la voz Cómo acompañar con acorde Y cómo aplicarlo en la canción Y que obviamente se escuche bien Así que en el tutorial completo Que ya saben que lo pueden conseguir en la página web Les voy a explicar todo bien detallado Tanto introducción, acompañamientos, puente y final Así que es un gran tutorial que se los recomiendo muchísimo Para los que apenas están empezando Y no siendo más, vamos con el video Muy bien, vamos a realizar en el día de hoy el tutorial de la canción Me vas a extrañar del Binomio de Oro Vamos a aprendernos esta canción en el tono original donde fue grabada Y fue en la hilera de la mitad de un acordeón Cinco letras como este Quiere decir en el tono de Mi Bemol Muy bien, esta canción al principio Tiene un pequeño intro que hace con el piano La cual es Y la vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a ubicar estos tres botones Los cuales hacen parte del acorde de Do menor El cual a su vez es la sexta nota de la escala Que estamos trabajando Que en este caso es Mi Bemol Una vez ubicados estos tres botones Abriendo vamos a hacer esta melodía De abajo hacia arriba Nos regresamos Y ya sabes que este de arriba no lo vas a repetir Simplemente vamos de aquí abajo hacia arriba Y nos regresamos Cuando lleguemos aquí abajo volvemos a subir Otra vez llegamos aquí arriba Seguimos bajando Y quedaría Pero no vamos a terminar otra vez aquí Sino que vamos a hacer el acorde completo con estos cuatro botones Utilizamos el último de la hilera de afuera Luego el que está dos botones aquí arriba Y de ahí hacia arriba estos tres botones Todo abriendo Para que se escuche un poco más parecido a la canción original Puedes hacerle un vibrato con el fuelle El cual vas a hacer moviendo la mano izquierda En forma de vibración No es simplemente abrirlo Sino que vamos a hacer Hacer temblar la mano Para que dé este efecto Puede que al principio se te dificulte un poco Pero es totalmente normal Con práctica lo vas a poder hacer Quiere decir que hasta el momento vamos Simplemente hacemos esa nota larga con este acorde Que es el de do menor Y ahora si estaríamos entonces dando paso A la introducción de la canción Que ya es parte protagonista del acordeón Y vamos a empezar con este botón Cerrando tres veces Venimos aquí abajo abriendo Con estos dos botones Pasamos aquí al lado También abriendo con estos dos dedos Luego pasamos aquí al lado Con estos mismos dedos También abriendo Y nos regresamos otra vez aquí También abriendo Todo va abriendo Excepto los tres primeros movimientos Que hacemos aquí Repitiendo este botón Que van cerrando Una vez hagamos eso Vamos a ubicar el tercer botón De la hilera de adentro Y también vamos a repetirlo Abriendo tres veces Luego ubicamos estos dos botones También abriendo Pasamos aquí al lado En la hilera de afuera También abriendo Luego vamos aquí A la quinta nota De la escala por terceras Abriendo Y solamente bajamos el índice Cerrando para hacer la sexta nota Quiere decir Y hasta el momento Esas dos melodías Que llevamos Ya irían Y solo nos queda terminar Con estos dos botones Cerrando tres veces Bajamos también cerrando Otra vez arriba Otra vez abajo También cerrando Y otra vez arriba Cuando estemos aquí Pasamos aquí al lado También cerrando Quiere decir Como puedes ver Estas últimas dos notas Quedan más largas Que el resto Y hasta el momento Iríamos Una vez terminemos aquí Cerrando Vamos a hacer lo siguiente Todo cerrando Vamos a ubicar Estos dos botones Y vamos a ir descendiendo Primero presionando estos Cerrando Bajamos También cerrando Bajamos También cerrando Y ya llevamos Hasta el momento Estos tres movimientos Quiere decir Cuando estemos aquí Nos vamos a regresar Al movimiento anterior También cerrando Seguimos bajando Seguimos bajando Y terminamos aquí abajo También cerrando Quiere decir Y ya esa última parte Quedaría Una vez estés aquí Hacemos un cambio rápido A este botón otra vez Y vamos a hacer Cerrando Abajo también cerrando Luego vamos Aquí abajo Pero abriendo Vamos a hacer lo siguiente Un trino Entre este botón Y este El tercero de la hilera De adentro El cual vamos a hacer Quiere decir Primero hacemos este abriendo Y luego el otro Y hacemos ese trino Quiere decir Que queda Luego ubicamos Estos dos botones Que tenemos aquí Y abriendo De arriba Hacia abajo Vamos a hacerlos Luego venimos A este botón Aquí abajo El tercero De abajo Hacia arriba De la hilera Del medio Y vamos a hacer También un trino Con este Y este Ya sabes que Abriendo va Primero este Y luego este Y luego se hace el trino Quiere decir Y ya quedaría ese final Luego de que hagamos Esa parte Aquí arriba Y la parte Luego aquí abajo Ahora nos dirigimos Hasta estos dos botones Aquí abriendo Y vamos a hacer La siguiente melodía Primero abajo Luego arriba Y otra vez abajo Quiere decir Ahora Este primer botón Que acabamos de tocar Y el cuarto botón De la hilera del medio Abriendo Juntos Vamos a hacer La siguiente melodía Vamos a hacer Tres repeticiones Pero Primero va una sola Abriendo Y luego Separadas Van dos veces Cuando estés ahí Terminamos cerrando Y ya quedaría Y solo nos quedaría Terminar con estos dos botones Cerrando Luego ubicamos el dedo Meñique Aquí al lado También cerrando Y volvemos a hacer La nota Que acabamos de presionar Quiere decir Y ya ese final Quedaría Y ya toda la introducción Desde que la empezamos Haciendo el acorde De do menor Hasta este punto De seguido Y a una velocidad Ya un poco considerable Quedaría Y ahí entonces Estaríamos terminando Toda la introducción Completa de la canción Y estaríamos dando paso A lo que sería El acompañamiento De la primera estrofa Espero de verdad Que les haya gustado Este video Que se lo hayan podido Aprender muy bien Recuerden que Si se lo quieren Aprender completo Quiere decir Lo que ya continúa El acompañamiento Con todos sus acordes Todo bien explicado Y completo El puente Y el final De esta canción Lo pueden conseguir En nuestra página web www.vallenatomaster.com O también Comunicándose En los teléfonos Que les dejo Aquí en la descripción Del video Y puedan empezar A aprender a tocar acordeón Como debe ser Dale like A este video Si te gustó Déjame aquí En los comentarios Que otra canción Quieres que haga Y en próximos tutoriales Seguramente lo estaré haciendo No olvides seguirme En mis redes sociales Por aquí arriba Te las estaré dejando Y por aquí también Te dejo el Instagram De la academia Donde también nos puedes seguir Comparte este video También con tus amigos Para así poder llegar A muchas más personas Y cada vez seamos más Los que aprendemos A tocar este bello instrumento Como lo es el acordeón Y por último Suscríbete Si no lo has hecho Por aquí te dejo el botón Para que puedas hacerlo Solamente es darle click Entrar y suscribirte Y no siendo más Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gúntalo! ¡Gúntalo! ¡Gúntalo!